Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Si nadie les predica Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brilla en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar No la puedes esconder, no te puedes callar No la puedes esconder, no te puedes callar Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz y déjala brillar En la luz en la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz en la oscuridad Gracias.